Damas y caballeros, muy buenas y correres tardes. Yo felicito a todos ustedes por esta convocatoria y estoy seguro que siempre estaremos tratando de reunir un público maravilloso para que los alumnos tengan la oportunidad de participar. Para disender la motivación del día de hoy vamos a invitar a un distinguido y apreciado amigo Buenas tardes, queridos y estimados profesores, compañeros todos. En esta oportunidad vamos a hacer algo para calentar nuestro ánimo es dándonos unas palabras de autosugestión van a repetir estas palabras una vez que yo las mencione. Vamos a empezar. Soy feliz. Soy feliz. Me siento ser el mejor. Me siento ser el mejor. Tengo riquezas. Tengo riquezas. Tengo abundancia. Tengo una actitud mental positiva. Me siento con ganas de triunfar. Me siento con ganas de triunfar. Me siento motivado. Me siento motivado. Soy perseverante. Soy perseverante. Mi vida está llena de éxitos. Muy bien señores, ahora les deseo para adelante que tengan muchos triunfos, muchas metas que se han trazado, quisiera que las cumplan y hoy día, en este día especial, quisiera dar un aplauso a cada uno de ustedes, por favor un aplauso para cada uno de ustedes porque se lo merecen y no sé qué está pasando, es una plaza muy especial. Gracias. Extraordinaria la participación de nuestro amigo, vamos a empezar a invitar al primer orador del día de hoy. Industria Pedagogo Orlando Mendoza Llana, apreciados compañeros todos, en esta hermosa tarde estoy muy emocionado en este lugar tan bello y un público tan extraordinario que son ustedes. Es así, como el día de hoy que estamos todos aquí reunidos, si nos ponemos a reflexionar para tener la libertad de la que hoy gozamos, todo lo que tuvimos que hacer nuestros antepasados para llegar hasta aquí, para podernos expresar como el día de hoy lo hacemos. El poder del pensamiento, el poder de la palabra. ¿Qué es lo que pierdo? ¿Qué pierdo al ponerme adelante y luchar? Tienes que ser perseverante, salir adelante, luchar y conseguir lo que quieres, porque cuando no estés acá no te van a recordar, con tus hechos y tus actos te van a recordar y vas a ser mejor. El motivo de mi presencia es el motivo de mi para compartirles una composición acerca del éxito. Nunca te quejes de nadie ni de nada, porque fundamentalmente tú has hecho lo que has querido con tu vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de la ceniza de ese error. Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte. Enfréntalos ahora. Y acéptalo. De una manera u otra es el resultado de tus actos. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. uno de nosotros tiene que romper ese cascarón. Tiene que salir del mundo en el que está atrapado y experimentar cosas nuevas como yo lo estoy haciendo acá frente a ustedes, hablando frente a un público selecto, más de 300 personas. Nunca lo he hecho y ahora lo estoy haciendo. Estoy rompiendo mi cascarón. Estoy saliendo de mi zona de confort para ser alguien nuevo y expandirme más de conocimientos. Algo que cada uno de ustedes quiere hacer. Pero ¿qué pasa? El miedo está ahí. Siempre nos enfrentamos con el miedo. ¿Cómo salir? ¿Cómo salir de ese temor? Hay que romper el cascarón. Hay que destruir ese mundo en el que estamos atrapados. Entonces, mi queridos amigos, en esta tarea de seguridad ciudadana nosotros tenemos que comprometernos. El mensaje que les quiero dar es que no importa si cometiste errores ahora, pero también tienes una segunda oportunidad. La decisión que lo tomes ahora, tómalo ya mientras eres joven. No vaya a ser que ya no haya una segunda oportunidad para usted. Les contaré un ejemplo. Hace dos meses yo no estaría parado aquí. Yo estaría en mi casa viendo televisión. Pero por el gran curso del profesor Orlando estoy aquí. Yo decidí estar aquí en el curso de oratoria. Lo que quiero decirles, amigos, es que pierdan su miedo y agradecerles a todos mis compañeros de oratoria. También agradecer al gran morador Orlando Mendoza, que le también enseñó a mis padres por estas enseñanzas que me ha dado día a día y que me ha enseñado a ser una mejor persona. Me enteré que tenía que hablar aquí en el auditorio. Y rayos, no sabía qué cosa decir. Tenía que inspirarme en algo, porque si yo no me inspiro, no hago nada. Entonces, agarro, me voy a mi casa buscando algo y encuentro a mi hermana que está leyendo un libro de historia. Le quito el libro de historia y me fijo que dice la conquista del Tahuachinsú. A estos libres que se encuentran presentes, se encuentran en el deber y en la responsabilidad de conducir, de ser productivos a la sociedad que nos espera con los brazos abiertos, hay mucho por hacer en la familia. Hay mucho por hacer en nuestra sociedad. Hay mucho por hacer en nuestro Perú. Durante nuestra vida, nosotros vamos bajando nuestra personalidad, pero una pieza fundamental de ella es nuestra autoestima. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es la valoración positiva de nosotros mismos, de nuestros brazos corporales, emocionales y mentales, que nos ayudan a autoprotegernos y desarrollarnos en todos los ámbitos de nuestra vida. Una persona autoestima es una persona que se ama a sí misma, que se quiere, da amor y recibe amor. Es una persona digna, valiosa, confiada y segura de sí misma. La tierra es un gran refugio. Ayudemos a protegerla por que de ella depende el futuro de muchas generaciones. Somos seres perfectos. Muchos dicen somos seres imperfectos. Somos seres perfectos. Imperfectos son nuestros actos. Imperfectos son las cosas que hacemos. Pero nosotros como seres humanos somos perfectos. Queridos amigos, las dificultades se vencen. Los miedos se superan. Todo se puede. Todo se puede en esta vida. Todo es cuestión de mentalidad, de mentalizarse. Siempre la clave del éxito es la confianza de sí mismo. Eso todo comienza de la autosugestión. La autosugestión es el poder. Las palabras que tú mismo te dicen. Las palabras de motivación, de aliento, que sean positivas para ti mismo. Esto te lo puedes grabar en la mente, en la memoria, en el subconsciente. Se volverá un hábito cuando lo hagas muy seguido. La preferencia es que lo hagas todo positivo. El éxito y el triunfo. ¿Qué entendemos por éxito y triunfo? Pues el éxito y el triunfo es lograr y alcanzar nuestras metas trazadas en la vida y hacer realidad todos los sueños, objetivos que tenemos. Alcanzar la felicidad, la prosperidad, la salud para nosotros y nuestros seres queridos. Porque todos nosotros hemos nacido con la semilla de grandeza para triunfar. Todos tenemos talentos para hacer realidad todo lo que nos proponemos en la vida. Por eso, hay que demostrarle al mundo que el Perú tiene mucho talento que ofrecer. Que el Perú es una gran nación. Muchos piensan que competir en la vida por trabajo, por riqueza, por estatus social, es tener éxito en la vida. El éxito se consigue cuando obtenemos lo que realmente queremos hacer esta vida. Y la felicidad es disfrutar lo que realmente se obtiene. Una pregunta. ¿Por qué tenemos que estar preparados? Si estamos preparados, sabremos qué hacer en caso que ocurre un desastre natural. Y así reduciremos el riesgo de sufrir alguna lesión o muerte. ¿Qué quiere decir con esto? Que tú, mientras estés joven, o tengas ganas, o te sientas joven, capacítate todos los días. Porque nunca sabes en qué momento se te puede presentar esa oportunidad. Esa oportunidad que se te pueda presentar un día, quizás no se vuelva a repetir. El Perú necesita jóvenes que puedan transformar la realidad de otro país. Necesita un espíritu que puede ganar y puede lograr el éxito. Esos frutos en la vida real vamos a relacionar con nuestros resultados. Muchas personas se fijan solamente en los resultados. ¿Ustedes pueden imaginarse o pueden tener idea de que las cosas más valiosas en esta vida no tienen precio? Entonces, amigos, recuerden, tu palabra tiene mucho poder y es muy importante. Recuerda, tu palabra puede hundir y puede levantar a la persona. Entonces, la perseverancia es el esfuerzo continuo que todos debemos tener para lograr otros objetivos, nuestras metas. queridos amigos, quiero terminar con esta frase que dice, persevera y triunfarás. Muchas gracias. Estamos allí, sobre la marcha, siguiendo nuestros sueños, persiguiéndolos. Entonces, somos un potencial enorme y tenemos todo, tenemos todo para conseguir tus sueños. Tenemos todo, todo el potencial, toda la energía y toda esta vitalidad para conseguir una vida muy grande. En mi caso, antes no tenía fobia a presentarme en público y yo me preparé para la carrera de ingeniería. He entrado, voy a estudiar ingeniería civil y eso requiere de números. Entonces, me sintetizé solamente en los números y olvidé la otra parte que era realizarme como persona, llevar otro tipo de vida. Es decir, olvidé exponer, olvidé tomar otros temas, cultura, olvidé historia. Solamente me sincronicé en ese álbum, que eran las matemáticas. Y ahora que me doy cuenta no es bueno hacerlo porque pierdes muchas otras cosas importantes que puedes llegar a tener tomándote ese tiempo, respirando fuerte, hondo y decir, hay espacio para todo. Gracias. Siempre hay que aprovecharla. Nunca hay que dejar que pase el tiempo y dejarlo ir porque no siempre tenemos una segunda oportunidad. Bueno, este es un ejemplo de cómo transformar una situación desfavorable en un éxito. La fe es la herramienta y el arma principal de cada uno de nosotros, de todos los seres humanos, que la confianza en sí mismo es nuestra fuerza, nuestra seguridad para seguir adelante, para vencer nuestras metas y nuestros retos. Y les quito que a partir de ahora tengamos mucha más fe y mucha más confianza en nosotros mismos. Gracias.